maravilloso tío maravilloso eso me alegra vale vamos a ver falta tienes cámara en tercera persona increíble vale vicente te va bien de rendimiento perfectamente perfecto vale vamos a ver es que claro no tengo ni comunicación ni nada pero estamos tú y yo solo aquí no si ahora viene en phantom y y joder como se llama bastante ahora entro bienvenido sentinets no sé estoy mirando a ver qué coño es ya está no sé habrá alguno que si señor ala d vale bien tengo que si tengo que mirar como como voy a comunicar frecuencia radio hay que habrá que dividirnos creo que iremos al edificio principal que bien veremos a ver cómo lo hacemos viene también yo en un poquito más tarde pero viene hay cosas raras he hecho un vistazo al mod que tienen está muy muy bien eso de que puedes modificar el casco y tal algunas cosas solamente a tu puñetero gusto pero exagerado de hecho tengo que averiguar qué coño de mod es este es en la ampliación de necesitas la ampliación de la fe de la semana pero este creo que es el de la pieza de puz en el arsenal con el nombre vale chico nosotros nos ponemos en 70 vale para tener comunicación entre nosotros y a ver si a ver si logro comunicar con ellos pero por ahora no 70.0 no 70 secas 70 secas hay alguien en global no sé si en base sinistra ay carajo está abajo vale no cambiar es 160 la frecuencia no 70 160 recibido yo soy el médico y que tengo como médico adenosina a muerte que no se usa o al menos yo no la uso nunca 60 60 60 60 lo que no me gusta de la prueba de radio es que las mochilas radio y tal que hay en el mod este no te escucho tiene una capacidad muy alta y tiene el prueba de radio la distancia de la radio de la mochila es infinita prácticamente la radio la radio la tenemos a lo solo o esto o de todo el equipo este es uno 60 solo para nosotros pues me cae otro hablando por radio no ese está en global ese lo escuchamos todos ese está en global vale donde pone la radio ah vale aquí si tenéis problemas que escucháis gente id a abrir el menú jugadores y muteadlos a todos en el primer icono de volumen arriba del todo donde está la flechita que va abajo ah que algunos tienen siii me están colando siii me están colando como? como se hace? abre el menú abre el menú dios abre el mapa osea perdón no el mapa que pasa? osea 100 jugadores no? sufri mucho para entrar sobre todo con todo el mundo hablando al mismo tiempo hoy soy ametrallador mira a ver si te vas a personalizar un poco del uniforme y todo eso control windows gear change ahí te puedes remangar la chaquilleta o cambiar alguna cosita del casco ah nice vale 80 adicional por la derecha y este por la izquierda luego aquí tenemos el 81 81 como puedo ver si tengo permiso médico te puedo poner sangre, me puedo poner sangre a mi mismo? si nice microdagger microdagger vale chicos seguidme vamos al tejado seguidme vamos al tejado uy no no que hice? 170 vale caballeros váyanse orientando lo que es el norte el sur whisky este vale? porque a partir de ahora les voy a señalar las direcciones y ustedes cubren esos sectores ahora ahora nuestro objetivo es el siguiente les voy a poner en contexto les voy a poner un poco en contexto la situación es la siguiente hubo un es estalló una guerra civil en la zona y estamos literalmente pues comprometidos tenemos que defender la embajada ante cualquier circunstancia y bueno nuestro objetivo es el siguiente protección del personal y la embajada hasta la llegada de los delta y los rangers como tal eso quiere decir que no podremos abandonar el recinto tendremos que mantener las posiciones defensivas y de aquí tratar de repeler el ataque vamos a tratar de dividirnos en cuatro en las cuatro paredes para tener todos los flancos cubiertos y lo que si si ven algo a lo lejos no intervengan comuníquenmelo y comunicamos con el alto mando para coordinar vale? nosotros no tenemos autoridad para salir la única opción que nos queda es mantener aquí adentro y luego cuando lleguen ellos ellos se encargarán de limpiar o ayudar donde haga falta nuestro único objetivo es proteger la embajada de toda amenaza sea amenaza civil con lo cual no le permitimos la entrada sea amenaza armada que pues habrá que repelerla si nos atacan vale? las comunicaciones las las comunicaciones las tenéis un segundo solo las comunicaciones las tenéis abajo a la izquierda la nuestra es la 1.60 en caso requerido alguien por emergencia que se ponga la 80 barra 81 son dos frecuencias con lo cual ojo a eso y ya son esas tres frecuencias a tener en cuenta vale adelante vicente dime si vamos a perdonarnos que puta madre vamos ya se me ha ido la pregunta ah bueno lo civil y como le damos el alto con un disparo de advertencia si spartan raptor frecuencias 8.1 mi dicevi passo qui raptor comando comando da asha per check radio qui spartan asha ti dicevo 55 5 confirmo 55 spartan raptor 55 paso copiado price a breve facciamo brifiche iniziamo poi ti comunico quando inizio la missione ok? ok perdonate donde habíamos quedado chicos que se me fue y si a los civiles los vertimos como a los civiles al principio mira de apuntarles si ves que no reaccionan les pegas un tiro en el pie pero osea cerca de los pies al suelo vale vale bien tenemos ahora joe que tambien se une eh reglas de disparo solo si no disparan o si están armados todos joe en el tejado en ese almacén de allí tenéis la munición y todo lo demás creo que es un arsenal si va venid venid para allá al arsenal bueno ve tu a buscar agua estamos ahí vale phantom 5 a 5 5 yo pensaba que no se iban a volver yo pensaba que no se iban a volver pero hay que verlo sii aquí hay vendaje señor aquí hay más gente o estamos nosotros solo solo nosotros aquí pero te escuchan me dejan solito en los otros grupos están donde al sur ellos son en qrg si no creo que ya rápidamente ya hace días prevenirán que es en una mueve de sala por lo que veo lo hacen ellos a mano ah que lo van a hacer a mano lo han hecho ya ya está en el canal es que claro como tenía el plugin desactivado está todo el puto mundo hablando ahí no es que hasta que no te metes sigues escuchándolo fuera como no estás dentro entonces pues ese era el problema es que no es que se gasta creo que no esperemos que no vamos osea si se gasta no ves nada en plan todo esto todo el interior este de aquí todo esto de ahí lo veo en negro es que no mueve ni las cajas pues yo lo veo todo esto super iluminado osea ni en el vanilla se ve tan iluminado está mierda vuélvete a meter igual es porque no te cargo las 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 texturas espérate que ahora está todo el mundo hablando por coño está hablando por donde es el arma mutea a los jugadores es que está muteado y lo he escuchado igual no cuando se mete la gente esa que se mete si no me deja añadir cargadores del arma está hecho si si ala a ver vamos a tomar vale vicente ven vamos a tomar posiciones tu cubres esta puerta de aquí vale flanco whisky te vas a poner aquí en esta plataforma plataforma si ahora va no joder si usa aquí la escalera que parece ser que para saltar no lo han añadido si si no pensaba que lo había puesto pero veo que no 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 si eh pero creo que mejor es que cubras no se desde ahí puedes pero la idea es que esa puerta nadie la toque de los enemigos obvio ¿Vale? Price, yo que soy el médico, sinceramente no me quiero jugar demasiado, estar muy asomado. ¿Algún sitio en el que me pueda meter y si alguien necesita curación, buscar? Primera planta, primera planta, las habitaciones con las ventanas. ¿Están cubiertas? Las paredes. ¿O dices en el segundo piso, en plan...? Ser es el primer piso. Las habitaciones del primer piso. ¿Aquí? Sí, eh. Ay, no, tío, ese es el tejado. Te estoy mirando por la ventana. Ah. Sí, sí. Pero aquí hay gente, aquí hay un señor trajeado. ¿Y en el otro ala? ¿Y en el otro ala? En el otro ala no hay ninguna forma de disparar por la ventana. Excepto recibir tiros, es un balconcillo de mierda. Bueno, pues creo que lo único que te queda es el tejado. ¡Ah, Senti! El edificio de la guarnición, al frente de la embajada. No sé qué he hecho, lo siento. No hay rappel, no hay net, ni mierda. No hay nada de eso, tío. Vale, Joe, ¿cómo vas? Tocando botones. Vale, botonero. A ver. ¿Qué se supone que acabo de hacer? No tengo ni idea, no tengo ni idea. No me lo preguntes. Es decir, cosa de la ropa. El uniforme y todo eso. Pues no sé, chicos. No perdamos mucho allí, que hay que ir a ponerse. Tenemos el último factor, eco, ¿vale? Que nos queda por recubrir. Joe, ¿te pones luego allí? No te escucho, espera un momento. Dime, Senti. Senti, creo que tienes el micrófono abierto, por cierto. No, no. Es que veo el icono de tu micrófono pulsado en una cosa. Ah, pero no se escucha nada de él. No, no, no. Es de los demás. Por si acaso un vídeo dice algo y se escucha nada. A ver, Joe, ¿estoy aquí cuando eso? ¿Sal? ¿Estoy justo aquí? Sí, pero que estoy aquí en el senado. Para decirte que puedo coger y que no. Es que no tengo ni idea. Ya tenéis básicamente lo que tenéis que tener. No sé que podéis y que no. Vale, entonces entiendo que todo lo que hay aquí cojo un esperador y me lo llevo, ¿no? ¿Y si no coges nada y te pones con munición a tope y ya está? Ah, está subiendo. ¿Ya tienes munición? Lo único que me he cogido es que por si acaso lo demás no he mirado nada. Vale, pues ponte unos cargadores. Lo que sí sé del arsenal, los cargadores. Uy, uy. Los cargadores no te los deja coger. Tienes que coger los de esta caja. No, la puta mierda. Oye, Pry. Adelante. Este es off topic, pero bueno. Hace una hora subí el clip este de yo volcándome. Tienes 52 likes ya. ¿Estamos bien, Ale? Lois. Los más virales. De viral shit, boy. ¿Qué quieres cambiar? Uniforme, supongo, ¿no? No, lo del... Preguntaba del uniforme que salía con la C. Que salía... Las patterns. Cambiar ropa. Y que puedes subir las mangas. Sí, lo he visto. Ah, si queréis coger otra cosa, coge. Pero primero tomad seguro dónde tenéis que poneros y que tengáis lo necesario. Luego, si queréis equiparos a vuestro antojo y libertad. Lo único que he cogido ha sido la T y lo que te estaba diciendo de la iluminación, que creo que es más del mapa o de algo que del cliente. No sé, es Takistán, o sea, creo. El mapa es Takistán, no tiene ninguna cosa rara. Sí, pero lo que tenemos que hacer... Defender la embajada. Defender la embajada ante cualquier amenaza. Sobre todo el personal de la embajada. No es por nada, pero este señor es una amenaza, ¿eh? Y luego ellos vendrán a recogernos, ¿vale? Escuchadme un momento, anda. ¿Tú también eres médico? Ellos luego vendrán a recogernos. Bueno, vendrán aquí los refuerzos, los Rangers. Y nuestro objetivo básicamente es no salir del perímetro de la embajada. Informar de todo tipo de avistamientos que tengamos más allá de la embajada. Y cuando ellos lleguen ya trataremos entre todos de organizarnos tanto para la evacuación como para la eliminación de amenazas. Sí, vamos, que estamos aquí defendiendo y que luego vendrán a recogernos, ¿no? Correcto. Y a los de la embajada. ¿Qué hay por ahí de armas? ¿Está diga? Creo que eran las 2.40, ¿no? Sí, a los de las 2.40. Vale, sí, pues eso. Te copio. ¿Tienes el link a mano? ¿O está en TikTok? En TikTok, lo paso ahora por el Discord. Joe, cuando acabe, recuérdate. Flanco este, ¿vale? Puerta al este. ¿Al este? Me afirmo. Sentí, pues ya que eres médico como Joe, tratad de coordinaros para asistir a los heridos, si es que hay. Esperemos que no salgan muchos. Voy a entrar al edificio de la embajada número 2, ¿vale? Edificio número 2. Os voy a marcar ahora en el mapa. Igualmente, como cuáles son los edificios y la numeración. Muchas gracias. Somos 100 seguidores en Twitch. Qué buen momento. Después de bastante tiempo, meses de pelea, muchas cosas que pasaron. Finalmente llego a los 100. Me alegra mucho. Gracias a la persona que se haya suscrito. Y nada, trataremos de seguir creciendo poco a poco y manteniendo nuestras actividades. Tenemos que mantener vuestros sectores a cubierto. ¿De pitares? No hay libertad para movernos, ¿no? Por aquí. Aquí dentro sí, pero tenéis que mantener vuestros sectores a cubierto. Y si os salís del sector, avisad para que alguien os sustituya, ya que somos solo 4. Vale, vamos a ver. Edificios. Este edificio... Habla por radio, que si no, no te escucho. 1, 2 y 3. Hablame solo. Me he puesto así, más de negro para diferenciarme. ¿Cuál? No cambia el uniforme, es simplemente cambiar el color. Sí, el pattern. El pattern. Oye, yo estoy viendo una humared de ahí y no me gusta nada. ¿Dónde? Hacia 2... Hasta 62 y... Hay unas luces, pero no veo más nada. Veo un movimiento, dirección 58, un camión de suministros y dos... Veo un señor armado en 58. Sí, dos personas armadas. Un camión de munición y dos señores armados. Confirmo. Aquí hay otro edificio al frente allí, sur Whisky. A ver, tenemos marcados... Vale, caballeros. Os tengo marcados en el mapa... Los edificios... Cuáles son. Edificio de la Embajada 1. El edificio en el que me encuentro yo actualmente es el 2. Y el edificio que tenemos a nuestro sur es el 3. Silencio el radio, tengo mando en el radio. Spartan, da Raptor, avanti. Aquí Spartan, estamos entrando en la región del Takistan. La vuestra situación, paso. Recebido. Da Raptor, actualmente, parece todo tranquilo. Poi, anziché tranquilo, abbiamo visto un movimiento sospettoso. Dirección eco. Sembrano mortais, ma no podemos confirmar. No tenemos visuales para ahora. Fin aquí, todo tranquilo. Paso. Santo, no sé si ha abierto una mano. ¿Cuánto es lo que llega? ¿Cuánto color azul, por ejemplo? ¿Cuánto color amarillo? Y Vicente, color verde, si quieres, no es necesario. Me pongo verde. Da igual, me pongo verde. Cuidado que si te asomas mucho por este flanco te vengo. Ya, ya, es normal. Tienes que darle al alto. Ah, no, lo han quitado. No te asomes mucho porque hay enemigos por eco. Quisiera que nos vean ya. Ya, sí, lo he visto el camión de ahí al fondo. Ah, pero es que veo todo negro, todo. La única farola que veo iluminada es la de ahí. Yo creo que es tu pantalla, que le has puesto la gama, tío. Cabeza a huevo. Ah, cabeza a huevo, ¿qué? Y esta zona la veo toda negra y esa también. Y cuando me acerco a esa farola, de repente todo se ilumina. Pues me está pasando con todo lo mismo. En plan, esa, por ejemplo, está iluminando ahí. Y lo único que veo ilumina es la carretera. Pero, por ejemplo, la de allí, de la escena, todo lo de dentro lo veo negro. No veo nada. Ah, ya sé qué es. Espera. ¿Dijo Raptor? No, no. Ah, no, vale. Espada. ¿Sabes lo que es? La misión. Que el tipo tiene puesto un módulo de ocultar y creo que antes se carga directamente. Ojo, 28 grados, al Noreco, movimiento patrulla. Se están alejando. Bien, menos mal. Repete y paso. ¿Te interesa el cordial del liberador de espada o de espada por Asha, de Dutiliotelce? Ah, negativo, solo espada, el numérico, paso. El numérico de sola espada está roto. Ok, Asha, invece, paso. Asha siempre 8, 8 operatori. Anche Asha son 8 operatori. Sentinel mantener esa patrulla bajo vigilancia. Tomen todo si cada uno de ustedes sus posiciones. Posibles maniobras enemigas aproximándose. Por favor, mantengan sus perímetros y no se salgan. Queda el flanco eco abierto. Como te comenté, Praís, la patrulla se estaba simplemente alejando hacia el norte. Ya no tengo visual. Poco piado. Si ves que... Si la vuelves a ver, mantenme informado, ¿vale? Recibido. Yo estoy cubriendo de norte a eco. Vicente, ¿cómo se ve por el oeste? ¿Todo seguro? Me aborgo y aquí no hay ni movimiento de nada. Copiando. Un negro. Yo lo veo todo muy negro. Lo único que veo que destaca de aquí son el cártel de un edificio que hay allí. Que esté iluminado. Eso sí que lo veo bien iluminado. Ya, es porque los módulos cargaron mal. Luego, a ver si me acuerdo... ¿Y la farola esta que hay allí? Sí. ¿Esa que hay allí? A ver. Ya, pero estas no. Ya, entendí. Algunas de estas no, no todas. La de allí, la del búnker... Esa que esté debajo no... No, ¿sabes lo que pasa? Él puso las que están encendidas y luego un trigger que las oculta cuando pase X. Y desaparecen y aparecen las que están apagadas. Y tú directamente ves las que están apagadas. Ese es el problema. El que está aquí ahí delante, hasta hace un momento lo veía negro. Ahora, por ejemplo, le veo el chaleco en la resuelta. Pero en plan, el resto, si no va con el chaleco, casi todo negro. Vale, vale. Oye, vamos a poner al perímetro, no vaya a ser que nos sorprendan. El sur está muy limpio. Voy a ir al sur, a ver si no nos veían por ahí. ¿Puedo marcar cosas en el mapa? Teóricamente, sí. Voy a moverme al sur, porque creo que... No sé si hay alguien por el sur, coríjanme, pero creo que no hay nadie, ¿no? Yo estoy mirando hacia el sur, pero de ese lado no hay nadie. Vale, vale. Voy para el sur, entonces. Spartan, espada, interrogativo, tutti a bordo. Sí, somos tutti a bordo, ariguitos. No hay nadie. A esta gente hay que enseñarle a no usar este sistema de TS, porque es un follón y a veces uno no entiende nada. Creo que a alguien se le cuela. Es de fuera de la partida. Es de fuera. Alguien que está tratando de meterse. Puta madre. No te digo. Blanco eco, ¿seguro? Blanco eco, ¿seguro? Nada de momento. Todo limpio. El norte supongo que lo mismo. En el norte tengo una línea de árboles, pero te puedo decir que de norte a eco no viene nada. Sí, vio. Al que se le cuelga los ruidos, al metal que está ahí en TS y sin estar dentro. Sí, es alguien que está metiéndose. Sí, es alguien que está metiéndose. Vale, ojo ahora, chicos. Spartan, ok. Ojos bien abiertos. Al final de la línea 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 de la línea. Talon 1 en posición al basqueta, lado norte. Vámonos. Ok, Gladius, a hacerlo. Ok, Spartan a tutti i team Ripleghiamo verso nord Entriamo in foresta Pessoas de la patrulla en el norte de nuevo Siguen en la colina Se mueven de nuevo hacia el norte Siguen Spartan a tutti i team I team leader attivatevi la strobo Passo Come ci muoviamo uno dietro l'altro O di affiaccare Per adesso nascondiamo in cifra i cespugli Aspettiamo il secondo arrivo dell'elicottero Copy Gladius, salón anteriore Comando, comando, ascio Qui Spartan, avanti, ascio Passo Spartan, l'elicottero è appena atterrato Ci approcciamo a salire a bordo Recevuta, teniamo il vostro arrivo Su Ingress Point, Golf, Passo Grazie a tutti Vicente, Whisky, hoy ha oido unos pasos Pasos Vale, eres tu Comando, comando, da ascio Siamo pronti a partire con l'elicottero Recevuto Comando, con l'elicottero Siamo pronti Y le tienen que dar un trigger ¿Has escuchado por radio, Price? Responda ¿Me escucháis? Sí, ahora sí Ay, estaba muteado yo, imbécil Lo que os decía Claro, ¿escuchasteis que están en golf? No Vale, a todas las unidades Los Delta ya están en el punto de inserción golf Al sur de la ciudad de Erasmán Se están movilizando ahora según el planeamiento inicial Por Víctor, Foxtrot, Bravo, Romeo Y finalmente entran por Eco 1 El flanco por el que van a entrar es el flanco Eco Muy importante que alguien que sea correspondiente de ese flanco En este caso Joe, cuando sea el momento Abra las puertas para que esos entren ¿Vale? Saldremos luego con los vehículos Dirección Whisky una vez terminado Perdonad, me he confundido Entramos por Whisky y salimos por Eco Acabo de mirarlo al revés Joe, no eres tú, es Vicente el que se encarga de abrir las puertas Tú tres, cuatro y posiciones Igor de la izquierda Recibido ¿Eh? ¿Eh? Entran por Whisky y salimos por Eco O sea que nosotros no No, nosotros quedamos aquí Cuando llegue el vehículo Con los refuerzos Y rescatamos Sacamos a los de la embajada Ellos van a... Disparta la recebido, Eagle Cuando salga operativo Cuando salga operativo No, porque la radio me está chateando la cabeza Aquí, Eagle, recebido Ojo la meto para cinco primos Vale No ¿Qué te estaba diciendo? Que es una misión de evacuación de embajada, ¿vale? O sea, ellos van a venir Van a ser ellos los del QRF Quick Response Forces Y serán ellos los encargados de sacarnos de aquí Yo soy el responsable de la seguridad de la embajada Con los embajadores junto a vosotros Somos como los guardaespaldas Y... Y lo que nosotros literalmente vamos a hacer Es mantener nuestro culo aquí pegado Hasta que lleguen estos cabrones Que nos ayuden a limpiar fuera de la embajada Si es necesario Y luego nosotros Ordenamos La evacuación Según lo que dice la embajada Por radio Que por el otro Te escucho muy frujito Eh... Estoy hablando aquí con Phantom Por eso No, vale, vale Me queda que era para todo el plato No, no, no Si eso sí Procura hablar en radio No worries Y... 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 La pregunta ahora era Que no sé qué coño No es exactamente así Pero... Llegará un momento Y a ellos Ya verás cuando es Ya verás Ya verás ¿Por qué se entiende El estado de negro? Para que me diferencies bien Soy médico Pero estabas así de fábrica? No Puedes cambiarlo en el arsenal No, no Comando 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 Asha Ok, ok Oye... Oye... ¿Te has fusionado con... Sí, te has fusionado con el tejado Bueno Vuelvo a mi perímetro, chicos ¿Tienes otra pregunta? No, no No Me encanta el Tik Tok Me encanta el Tik Tok Me encanta el Tik Tok Aquí Spartan Presenta interrogativo El nombre del vostro Team Leader Paso El nombre del Team Leader Dispare, Genji A todas las unidades Parece que estoy escuchando Persona local Gritando mucho ojo, ¿vale? Dirección Parece ser flanco sur Voy a llevar a entrar El edificio número 3 A comprobarlo Yo, ¿tienes algo? No, yo no Spartan, Rafa, al paso Avante Spartan Creo que hay un camión Del pueblo La QRF Appena ha raggiunto Point Victor Stiamo raggiungendo I veicoli Ci stiamo per organizzare Per poi seguire Su Blue Street E raggiungervi All'ambasciata Entrando Da Ecolio Dovizmente Te va muy después Pero muy lejos Reservato Spartan Da Raptor No hay intención actuale Tú todo calmo Paso Reservato Raptor Quis Spartan Vale, acaban de llegar, acaban de llegar a Víctor, estén a punto de llegar a los vehículos y en cuanto hayan llegado estarán movilizándose ya con los vehículos hacia nuestra posición, prepárense para la llegada de ellos y mantengan sus perímetros por seguridad, ¿vale? Vale, esto lo voy a quitar, lo voy a poner en izquierda solo, porque me está afogándolo acutamente. Aquí Talon. Aquí Spartan, avanti Talon. Parco vehículos pulidos, estamos en atesa. Talon, estamos dentro de ustedes. ¿Cuál es el tapón? Recibido, a todas las escuadras... Si tienes auriculares no te falta... Si tienes puestos en la oreja te protegen. Aparte lleva silenciador, la mayoría. No, en la metralladora no, pero... Aquí Reaper uno, a todas las escuadras, solo el volo, en arrivo a una zona operativa, dos primos, paso. Recibido Reaper, cerro. La fusión del café con Mandela y KB. Ok. Make America great again, dijo un puto viejo calvo y gordo. Y hacer Europa mejor. Coño. Coño. Esto está muy calmo, ¿no? Falta explosión. Y tiroteo. No, aunque cuidado con lo que pidamos. Mucho cuidado. Yo no voy a usar la tercera persona, no sé por qué lo estoy usando todo el rato. Se va trompicones de vez en cuando y aquí ahora va mal. Antes iba mejor y ahora va peor. Tengo dolor. Bueno, nada, una morfinita. ¿Todo bien ahí, chicos? En Wiki. Copiado. ¿Cómo van? Listo en mi posición sur, faltan Joe y Senti que estarán equipando el tema médico. Bueno, y la ropa, por lo visto. Que no te necesito el día. Oh sí. No sé qué coño va a pasar. Tais, ¿me dices? Te dices. Escucha. Por seguridad, he metido el dano desactivado en la villa, así que no puedes disparar desde los vidrios.